El Tribunal Electoral ha accedido a la iniciativa ciudadana de un abogado de la localidad para iniciar el proceso de recolección de firma en aras de revocarle el mandato al alcalde de Fábrega. En primer lugar, debo decir que la iniciativa ciudadana es legítima. Podemos cuestionar la oportunidad política, pero la iniciativa per se es sumamente necesaria en un Estado democrático. Lo segundo que queremos comentar es que es lamentable la forma engorrosa para la obtención de las firmas en que se ha encaminado el Tribunal Electoral, no solo en este proceso, sino en anteriores procesos, y que totalmente dificulta esa obtención de firmas por parte del ciudadano. Y no hablemos solamente de la obtención electrónica, ya que hay muchas personas en un Estado avanzado de edad que no acceden a la tecnología y no podrán, por tanto, acceder a este proceso. O sea, hay una discriminación por parte del Tribunal Electoral a ese sector vulnerable de nuestra población. Pero más allá de ello, la pregunta necia se hace necesaria nuevamente. ¿Qué ganamos los ciudadanos con esta revocatoria? Más allá del desgaste político que va a tener el alcalde fábrica, proceda o no la revocatoria, proceda o no el referendo, lo que sí es cierto es que su reemplazo será, acorde del Tribunal Electoral, su vicealcalesa Judy Mejana. Pongámonos a reflexionar entonces la necesidad de iniciar este proceso sin otra consideración que no sea ese oportunismo político que tanto ha dañado a la democracia.